El registro va a permanecer abierto desde las 8 de la mañana hasta las 16 de la tarde. Un horario que se hace del año de las otras elecciones, que lo venimos haciendo, se trabaja hasta las 16 horas, no se cierra como se cierran los comicios. Pero tenemos desde las 8 hasta las 16. Bien. En esta historia, ¿se permanece abierto por qué? ¿Cuáles son los mayores reclamos o los mayores trámites que realiza la gente el día del acto comicial? Hay consultas de tantos de los establecimientos escolares por documentos, que a veces los jefes de mesa tienen algunas dudas sobre si el documento sirve, si no sirve, y sobre todo entregar documentos que acá en este momento no tenemos mucho, por suerte habrá una existencia de 28 o 29 documentos, nada más, al día de la fecha. Y si no, todas aquellas personas que han tramitado el DNI por pérdidas, tradidos o deterioro y no lo han recibido también, nosotros le emitimos una constancia para que después, cuando reciban el documento, se acerquen a la Junta Electoral Provincial para que les justifiquen el voto. Ese es el trabajo que realizamos todos los días que hay, todas las fechas que hay comisiones acá en nuestra localidad. ¿Les pasa que, uy, me olvidé el documento, no puedo votar, me voy al registro o se van a la policía? Eh, cuando, si no tienen el documento, lo único que podemos, tienen que, el que no tiene el documento y se da cuenta ese día que lo perdió o no lo encuentra, tiene que hacer una denuncia extravida. Nosotros no le podemos emitir la constancia porque no inició el trámite. Nosotros podemos emitir la constancia a todos aquellos que han iniciado el trámite del DNI y que aún no lo han recibido en su domicilio. Está bien, está muy bien. Horacio, ¿cuántos son los sancarlinos que están habilitados para votar? Aproximadamente, ¿no? No, 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 con números de sancar. Mirá, vos sabés que ese dato nosotros no lo tenemos porque este año ni siquiera debemos recibir los padrones. Viste que se maneja todo vía digital en este momento. Ahora con el conde voto, antes nosotros mediante los padrones teníamos la idea de la cantidad de votantes que teníamos en la localidad. Pero al no tener padrones ahora, el último padrón que tenemos, creo que del año 2015, después nos recibimos más. No tenemos conocimiento de qué cantidad de votantes hay acá en la población porque te lo canta el padrón. No hay otra forma de que nosotros podamos tener un dato fehaciente, inclusive el sistema que nosotros manejamos, que es el ordenamiento nacional, no nos tira a domicilio tampoco. O sea que no tenemos medio como para tener una idea de la cantidad de votantes que hay. Sí, me han manifestado que están en 9.300 votantes, estamos en 9.300 votantes. Eso es la cifra extraoficial que más o menos se manejan entre 8.800 y 9.500 votantes, pero la cifra cientemente no te lo puedo dar porque no la tengo. Claro, claro. La última, ¿son muchos los que se acuerdan a último momento de no tienen el DNI? ¿Te pasa constantemente esto? Mirá, pasa, 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 aunque bueno lo crea, pasa. Y tengo anécdotas de muchos años de trabajar durante las elecciones que teníamos. Por ejemplo, teníamos los documentos verdes todavía. Y en esa época el registro habría desde las 8, que habría el comicio, hasta las 18, que cerraba el comicio. Había un documento que nos faltaba, porque nosotros acá lo tenemos en una guarda de un año. Después lo tenemos que remitir al RENAPER. Había un documento que ya estaba pisando el año, le faltaban días para que se cumpla el año, para que nosotros lo devolvamos. El titular de ese documento vino a retirarlo el domingo a las 17.45. Le faltaban 15 minutos para que se recorribe el comicio. Eso no nos olvidamos, porque inclusive estábamos todos trabajando cuando estábamos con los otros chiquis, que nos habíamos venido al banco. Nos reíamos, porque hasta el último momento esperó y esperó casi para que se lo devolvamos también. Claro, cuando empezó a buscar en todos los cajones, en todas las guanteriores del auto. Y demás que no lo tenía, dijo... ¡Gondilote! Yo te he hecho el trámite, entonces vine y lo buscó. No, pero no, acá la gente, yo creo que pasa también por un poquito de concientización. Acá nosotros ahora, gracias a los medios, a ustedes y hablando, hemos logrado que, por ejemplo, la gente renueve su DNI, los chicos hagan los trámites en el tiempo y forma que la ley lo establece. Yo creo que acá en San Carlos, grandes problemas de documentación, por suerte, ya no estamos teniendo. Y se está regularizando mucho también en la localidad de Metinac. La gente de Matilde, la gente de San Carlos Sur, de San Carlos Norte, están concurriendo mucho acá en la oficina a tener su documento en orden. Y te digo más, se ve que tienen una amplia deseada, porque cuando las chicas me hicieron la nota, que yo hablé de la actualización de los DNI de los chicos, y todo eso, ese mes hicimos actualizaciones, pero hemos explicado. Así que yo creo que la concientización que se hace y el derecho de insistir a la gente, que le dé importancia a su DNI, me parece que va bien. Sí, hay mucha gente que todas las semanas tenemos que hacemos documentos por extravío, por robo, lamentablemente hay muchos también. Pero no acá, no lo ha sucedido acá en San Carlos Centro, sino la gente que se moviliza a otras localidades. ¿Y el trámite es rápido ahí, Horacio? Acá el trámite es rápido, por suerte el sistema hace mucho, hace tiempo que no tenemos casi problema. La gente viene, va, abona su boleta y en 15 minutos ya se lleva el trámite hecho. Después llegó a haber un plazo de entrega que estábamos, lo hacíamos y a los 10 días ya tenían el DNI en su domicilio. Pero bueno, ahora hubo un problemita en el sistema a nivel nacional y tenemos una demora de casi 20 o 25 días desde que se inicia el trámite hasta que les entrega el documento nuevo. Bien. La última, Horacio, acá me preguntan, ¿el de 16 años puede votar en esta elección? No, los chicos de 16 años están habilitados para las elecciones nacionales. Las nacionales, no las provinciales. Perfecto. Sí, están habilitados para las nacionales, no para las provinciales. Bien. Gracias. Gracias.